La nación, el Hijo del Señor, tres reyes magos de mi mar, adorando. La nación, el Hijo del Señor, los reyes traen dones con amor. De lejos vienen tras la luz de luna, guiante estrella que los guía. De lejos vienen a adorar, guiados por la estrella y su fulgor. La nación, el Hijo del Señor, tres reyes magos vienen a adorarlo. La nación, el Hijo del Señor, los reyes traen dones con amor. De lejos vienen tras la luz de luna, guiante estrella que los guía. De lejos vienen a adorar, guiados por la estrella y su fulgor. La nación, el Hijo del Señor, los reyes magos vienen a adorar, guiados por la estrella y su fulgor.